Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta última retaguardia de la semana, viernes 12 de abril de 2024. Cerramos en formato doméstico para no perder las viejas costumbres que adquirimos durante el secuestro ilegal, que tristemente no hemos olvidado y además espero que no se nos olvide ni uno solo de los días que nos queden por vivir para recordar la iniquidad de aquel gobierno, uno más entre todos los gobiernos del globalismo mundial que nos sometieron a ese encierro ilegal y a ese gran experimento de ingeniería social. No me estoy yendo por las ramas, simplemente es el comentario que quería haceros porque a lo mejor os llama la atención vernos hoy con mi querida y vieja biblioteca de fondo. Y tengo el gusto y el placer de cerrar esta semana, que ha sido tan intensa como prácticamente todas las que vivimos, saludando a mi querido amigo y camarada Eduardo García Serrano. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Pues encantado de estar contigo, querido Urico, ya lo sabes. Yo con Von Kampanen voy a las termópilas, donde haga falta. Oye, estaba grabando antes una serie de entrevistas para el Generación Euro que emitiremos el próximo lunes a las 9 de la mañana y antes estaba charlando, que insisto, lo podrán disfrutar nuestros amigos el lunes a partir de las 9 de la mañana, estaba charlando con Gisela Turaccini acerca de anarcocapitalismo, de liberalismo, acerca del papel del Estado. Y no sé cómo en algún momento de la conversación ella ha citado a Lenin y yo, que tengo no solamente bien colocados los libros, sino que además no espero ser como don Marcelino, que se acordaba de lo que leía y en las páginas en las que lo leía, pero a ciegas casi podría localizar, con un mínimo error de tres o cuatro centímetros, todos y cada uno de los libros que tengo aquí. Le puse esto para provocarlo. Voy a hacer lo mismo contigo, porque me parece a mí una buena forma de empezar la conversación. Lenin, joder. Sí, sí, lo veo perfectamente. Lo primero que me vengo a la cabeza, vamos a hacer como los psicólogos, estás en el diván, yo te enseño esta portada que es una biografía de, mi francés es deficiente, con lo cual no voy a pronunciar correctamente su nombre, el encarrer, que la leíamos ya en la carrera, ¿qué te evoca esta biografía? Que además es de hace unos meses y es muy interesante, porque incluso hasta nos la hemos leído, cosa que ellos, muchos de los que hacen propaganda comunista esposa de esa ideología criminal, ni siquiera han leído absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, pues Lenin es el padre ideológico y práctico, las dos cosas a la vez, ideológico y empírico, de esa atrocidad, esa atrocidad que se llama comunismo y que desde que alcanzan el poder, tras la revolución en 1917 y el feroz golpe de Estado que perpetra contra la naciente democracia rusa, auspiciada por los zares, por el zar y por los decembristas, pues inunda de sangre y de terror todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI en gran parte del planeta Tierra. Es el padre ideológico y empírico de la ideología más criminal, más asesina, que ha conocido la humanidad. El comunismo, allá donde ha puesto sus zarpas y sus pezuñas, no ha creado más que injusticia, terror y pobreza. Miseria, en todos los sentidos, miseria moral y por supuesto miseria física, hambre físico, aparte de miseria moral. La ideología de Lenin es tan atroz que acaba con la libertad del hombre, consagra la esclavitud, hace que los hombres convertidos en esclavos se sientan orgullosos de serlo y abdiquen de su libertad de grado por la fuerza en aras de la revolución. De esa revolución que conduce a la miseria humana, repito, tanto moral como física, y que ha sido cantada por intelectuales de todo tipo, que al reclamo de lo que se llamó el oro de Moscú, pues ensalzaron el comunismo primero en Europa y después en Asia y en Hispanoamérica. Y esa ideología que oficialmente han desaparecido, sus estructuras, la Unión Soviética, no ha desaparecido como tal. Desaparecen las instituciones, la Unión Soviética, pero no la ideología. Porque la Unión Soviética crea un personaje universal, gracias a Lenin, que, ojo, Lenin era de todo menos tonto. Es un tipo de una inteligencia brillantísima, una inteligencia satánica, una inteligencia perversa, brillantísima. El demonio no es tonto precisamente, sino todo lo contrario. Y crea, a lo largo de tantísimas décadas de tiranía y de terror, crea lo que se ha dado en llamar el Homo Sovieticus. Y el Homo Sovieticus sigue vivo, aunque la Unión Soviética en sus estructuras institucionales, en sus estructuras estatales, haya desaparecido. Pero el ánimo, el alma del comunismo sigue perfectamente viva. El comunismo es una ideología que ha buscado a lo largo de toda su dilatada, puerca y sanguinaria existencia, gracias a Lenin, ha buscado crisálidas en las que ayornarse en las sociedades que empezaban a estar cansadas y hartas del comunismo. Se ha ayornado en todo tipo de movimientos sociales para permanecer. Para permanecer, para permanecer como tal Homo Sovieticus. Hoy en España tenemos, por supuesto, a Podemos, tenemos Sumar, tenemos más Madrid, tenemos toda clase, tenemos a ETA, tenemos toda clase de crisálidas en las que el comunismo alienta y en las que el comunismo permanece. Desgraciadamente, la brillantez intelectual ideológica de Lenin, que es satánica, ha conseguido más de un siglo de permanencia y de estabilidad en cuanto a sus presupuestos ideológicos en todo el mundo. Y, bueno, pues los pueblos no se quieren dar cuenta de esto precisamente porque el engaño, la mentira y la habilidad propagandística y de agitación son la base de la expansión de la ideología leninista. Lenin es un ser atroz, atroz, inteligentísimo, brillantísimo, pero atroz. Es el criminal, por definición, universal. ¿Cómo es posible que el comunismo, Eduardo, que como tú bien dices, sigue plenamente vigente, aunque no manden demasiados sitios del orbe como tal, siguen mandando los comunistas y el comunismo en China, en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte y en televisión española? Pero cómo, y ahora te voy a preguntar por Roncan, hombre, para seguir motivándote, pero cómo es posible que siga fascinando a tantos de personas, una ideología absolutamente criminal. Ese comunismo 2.0, que no sé si el mayor ejemplo de ese comunismo fashion o directamente de la estupidez puede ser Yolanda Díaz con esos golpes de pelo y con esa laca que lleva puesta siempre en el pelo, no sé qué estabais pensando, y esos vestidos de diseño. ¿Cómo puede seguir fascinando tanto, y sobre todo a generaciones jóvenes, que siguen dispuestos a ponerse una camiseta del Che Guevara, otro criminal, otro asesino, otro miserable? Pues mira, esa es una de las grandes incógnitas, aún no desveladas filosóficamente, hay aproximaciones de todo tipo, pero esa pregunta es de las grandes preguntas sin respuesta fehaciente que la humanidad se sigue haciendo. El comunismo apela a la igualdad, apela a la hermandad entre todos los hombres, apela a la justicia social, para hacer exactamente todo lo contrario en nombre de esas apelaciones y esos ideales que nadie en su sano juicio puede rechazar y puede combatir. Y para hacer de estas apelaciones ideológicas tan asumibles, tan universales, la igualdad, la justicia social, la libertad, crea una maquinaria de agitación y propaganda sencillamente sublime, querido Urico, y tú lo sabes muy bien porque lo conoces perfectamente. Una maquinaria de agitación y propaganda sublime. Entonces el comunismo disfraza el golpe de Estado, el golpe de Estado, el soviet de Petrogrado, en virtud del cual Lenin acaba con la democracia en Rusia para crear la Unión Soviética, a golpe de Gulag, a golpe de campo de exterminio, a golpe de Checa, a golpe de crimen, de asesinato, de persecución. Esto lo hace todo, todo, acompañado en sus crímenes, en sus atrocidades, de una maquinaria de agitación y propaganda magnífica. Magnífica, no igualada por el mundo libre en ningún momento. En ningún momento. Y además se dedica a comprar, bueno, pues a intelectuales del llamado mundo libre que son a la vez sus propagandistas en ese mundo libre. Y consigue el consenso mundial de las bondades del comunismo. Sobre las bondades del comunismo, que aún sigue vigente. Que aún sigue vigente. A partir de la Tercera Internacional, el comunismo crea esa maquinaria fantástica de penetración en Occidente. Pero además en mentes brillantísimas. Estamos hablando de intelectuales muy solventes que caen rendidos, arrodillados, ante el paraíso comunista. Lo que se dio en llamar el paraíso comunista. Y todo esto lo hace invirtiendo muchísimo dinero en Occidente. Y como te decía, a partir de esa Tercera Internacional, crea esa maquinaria infalible, políticamente infalible, que son los frentes populares. El comunismo se da cuenta de que per se no va a conquistar el poder en el mundo occidental, en los países de Occidente. Y, oh maravilla de las maravillas, Lenin ingenia. Eso que se dio en llamar los frentes populares, que consiste en dejar de llamar, por ejemplo, socialfascistas a los socialistas. Y atraérselos creando esos frentes populares en cuya estructura se alía con todos los partidos socialistas, con todos los partidos anarquistas, con todos los partidos socialdemócratas del mundo occidental para llegar al poder. Y lo hace tan maravillosamente bien que, siendo minoritarios los comunistas en esos países occidentales, llegan al poder, siendo minoritarios en esos frentes populares, y consiguen gobernar ellos. Trasladando a Occidente el terror de la Checa y el terror del crimen y la cuneta. Y esto tiene un éxito enorme en Francia, tiene un éxito enorme en España, y llega la Segunda Guerra Mundial. ¡Vaya por Dios! Bueno, pues el comunismo sorprende a todo el mundo occidental, firmando en agosto del 39, en agosto del 39, ojo, el pacto Ribentrop-Molotov, el pacto de no agresión germano-soviético, que deja a los comunistas de Occidente con los pantalones caídos, perplejos y atónitos. Porque el comunismo se alía con el nazismo. Claro, los partidos comunistas occidentales no daban crédito. Bueno, pues lo hace también, lo hace también en ese pacto germano-soviético, en ese pacto Ribentrop-Molotov, en el que se alía con su peor enemigo, con el nazismo, que Moscú da orden a los partidos comunistas de Holanda, de Bélgica, de Francia, de toda la Europa Occidental, de no interferir para nada en la invasión nazi, de permanecer quietos, parados. Y los comunistas, mano sobre mano, dejan que los nazis, estamos hablando de agosto del 39, la guerra mundial comienza en septiembre del 39, un mes después. Los partidos comunistas, mano sobre mano, dejan que los nazis lleguen hasta París, después de haber invadido los Países Bajos, después de haber invadido toda la Europa Occidental, con un éxito enorme de la Wehrmacht, los comunistas no presentan resistencia ninguna a esta invasión. Es más, colaboran con la Gestapo. Y esto es algo que no se cuenta. Colaboran con la Gestapo. Y cuando el tercer Reich fracasa en su intento de invasión de las islas británicas y vuelve sus armas y su mirada al este, a Rusia, se reparten, por supuesto, Polonia a partir del 1 de septiembre de 1939, porque esto es algo que, por ejemplo, Yolanda Díaz, los imbéciles de Más Madrid, los imbéciles de Sumar, los cretinos de Podemos, o ignoran o ocultan. La invasión de Polonia a partir del 1 de septiembre de 1939 se hace a pachas entre la Unión Soviética y el tercer Reich. La mitad de Polonia para los nazis y la mitad oriental de Polonia para los comunistas. Y se dan la mano y se abrazan. Bueno, pues cuando Hitler fracasa en su intento de invasión de Polonia al perder de perdón de Inglaterra, al perder la batalla de Inglaterra, pues vuelve sus armas hacia el este y rompe rompe el pacto de no agresión. Stalin no se lo cree, no se lo cree, se le avisa, Churchill le avisa, los Estados Unidos le avisan de que Alemania va a invadir la Unión Soviética en la célebre Operación Barbarroja y Stalin no se lo cree, no se lo cree porque es su aliado, porque Hitler es su aliado y con él se va a repartir Europa. Bueno, pues efectivamente la Wehrmacht invade la Unión Soviética y eso es lo que rompe el pacto Ribbentrop-Molotov. A partir de ahí los comunistas una nueva crisálida, una nueva crisálida. Se alían, se alían y son recibidos con los brazos abiertos se alían con el bando al que le estaban haciendo la guerra por su pacto con Hitler. Se alían con ellos y después de la entrada de Estados Unidos tras el bombardeo de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial es el detonante para que Estados Unidos que mantenía una política de aislacionismo absoluto no quería saber nada bueno, pues se alía con los Estados Unidos y pasa a ser ese cretino que fue Franklin Delano Roosevelt pasa a ser el principal aliado del capitalismo del capitalismo feroz al que ellos habían empezado combatiendo y a través de una decisión del Congreso norteamericano pues Franklin Delano Roosevelt inunda la Unión Soviética de recursos materiales de dinero de intendencia militar de armamento de todo tipo de cachivaches para armar al ejército rojo al ejército rojo coño los norteamericanos y efectivamente contando una historia Eduardo que tal vez a muchos a los más jóvenes les sorprenda porque Eduardo no está contando más que la realidad pero no es la historia más oficial entre comillas que vais a encontrar en los manuales lo que os están diciendo y de cómo los Estados Unidos de América el águila americana mantienen con respiración asistida la Unión Soviética durante décadas durante décadas a partir de ese momento así es la Unión Soviética se engrandece se fortalece se muscula gracias a la enorme inversión que a través de la ley del préstamo y arriendo aprobada en el Congreso de los Estados Unidos por Franklin Daniel Roosevelt todo el dineral y todo el material que Estados Unidos mete en la Unión Soviética ese es el fortalecimiento económico y militar de la Unión Soviética de Stalin que estaba literalmente en ruinas que estaba literalmente en ruinas porque la Wehrmacht llega hasta los suburbios de Moscú pero llega en tres meses en tres meses entre otras cosas porque el ejército rojo el ejército de la Unión Soviética era un ejército con muchos soldados pero sin oficiales porque a los oficiales Stalin los había fusilado a todos por creerlos por el mero hecho de ser oficiales oficiales de carrera de academia Stalin pensaba que eran zaristas que eran aristócratas y entonces fusiló a la práctica totalidad de los oficiales del ejército ruso y se quedó sin oficiales por eso la Wehrmacht en tres meses llega hasta los suburbios de Moscú era un ejército desmantelado enorme en su dimensión humana pero sin oficialidad porque la oficialidad había sido toda fusilada porque Stalin sospechaba que eran todos zaristas bueno pues ese ejército desmantelado ese ejército que no valía nada resulta que es sobrearmado y sobrenutrido por los Estados Unidos ante el pasmo ante el pasmo de la única cabeza lúcida que había en el bando aliado que es Churchill Churchill ya anticipa lo que va a ser el final de la segunda guerra mundial el imperio soviético sobre media Europa y medio mundo tan es así querido Urico que tú sabes que Churchill cuando termina recién terminada la segunda guerra mundial pierde las elecciones y al ver que el que se lleva el santo y la limosna de la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial es Stalin es Stalin ahí tenemos al viejo león Churchill un gran político donde los haya gran cabeza europea donde las haya bueno pues ante ese pasmo de ver que el único beneficiario auténtico de la victoria aliada en la segunda guerra mundial es la unión soviética gracias a los Estados Unidos bueno pues Churchill en su retiro ha perdido las elecciones nada más terminar la segunda guerra mundial elabora un plan que hace muy poco tiempo han hecho público los servicios secretos británicos un plan denominado genéricamente el título de ese plan es impensable ¿por qué era impensable? y ese plan consistía en afirma Churchill si si Estados Unidos nosotros y los restos del ejército alemán nos volvemos ahora contra la unión soviética acabamos con el comunismo que es el verdadero enemigo de Europa de Occidente y del mundo bueno aquello fue imposible de llevar a cabo ¿por qué? pues porque la mentalidad del ejército norteamericano la unión soviética eran sus heroicos aliados que habían combatido con heroísmo en todo el este europeo y entonces los militares norteamericanos no daban crédito y efectivamente aquel plan aquel plan se quedó en un cajón que ha sido desempolvado hace muy poco por los servicios secretos británicos ese era el plan volverse contra la unión soviética para evitar la expansión del comunismo enemigo de la libertad enemigo del hombre enemigo de la cultura occidental la única gran cultura liberadora del mundo y el pobre Churchill pues se quedó sin poder y poco después lo sabes muy bien Eurico en Estados Unidos pronuncia el célebre discurso en el que habla del telón de acero que va del Báltico al Mediterráneo y que la unión soviética va a establecer en Europa y efectivamente y efectivamente así fue ese telón de acero del Báltico al Mediterráneo cae muchísimas décadas después en el año 89 en Alemania bueno pues esa es la habilidad genial del comunismo y de los líderes comunistas y a partir de ese momento empieza la guerra fría a partir de la victoria en la segunda guerra mundial gracias gracias a todo el dinero y todo el armamento que Estados Unidos le metió a la unión soviética a partir de ese momento empieza la guerra fría en la que el comunismo se vuelve contra su teta nutricia en la segunda guerra mundial que fue el capitalismo occidental no es genial querido Urico no es genial y han tenido un imperio un imperio universal hasta 1991 que cae la unión soviética pero cae la unión soviética como estructura como nación como estado no como ideología porque la ideología permanece permanece en lo que hoy es la federación rusa Putin es el elemento clave del homo soviéticos porque se ha criado en sus pechos coronel de la KGB y nada menos que eso no es un empleo eso es una forma de ser eso es una forma de estar y de entender el mundo y siguen dominando y siguen dominando en todos los países en los que tienen políticos e intelectuales a su servicio esa es la genialidad del comunismo están con unos y con otros y cuando se han reforzado se vuelven contra el capitalismo que les ha alimentado que les ha fortalecido y del que han sido aliados otra genialidad del comunismo haber ocultado a través de su magnífica maquinaria de agitación y propaganda el holocausto judío que los comunistas perpetran a partir del mismísimo Lenin el holocausto judío perpetrado por los nazis evidentemente es una atrocidad que todos conocemos pero ese holocausto judío para qué ha servido me refiero al perpetrado por los nazis para tapar ensombrecer y esconder el holocausto judío perpetrado por los comunistas desde 1917 hasta 1991 el holocausto judío de los nazis fue brutal es verdad pero muy corto en el tiempo el holocausto judío perpetrado por los comunistas por los soviéticos duró desde 1917 hasta el mismísimo año 91 1991 bueno pues lo han ocultado lo han ocultado y los judíos fueron perseguidos con igual o mayor ferocidad en la unión soviética que en la alemania nazi y hoy tú hablas de holocausto judío y todo el mundo lo identifica con la cruz amada con la esvástica es verdad pero nadie nadie menciona el holocausto judío perpetrado desde 1917 hasta 1991 ahí es nada otra grandeza de la propaganda claro otra grandeza dime dime Úrico no sabes que pasa tengo que pedir disculpas porque y a lo mejor les puede extrañar en algún momento a nuestros espectadores tengo soy yo no es Eduardo tengo problemas de conexión y entonces le escucho con un retardo de dos segundos y por eso muchas veces se producen estos desfases no quería decirte es más hay una parte de tu última respuesta que no he escuchado pero me dicen Omar y Carlos que se te está escuchando perfectamente lo cual me tranquiliza no simplemente comentarte eso que claro esta es la maldita grandeza de la propaganda de estos maestros en el arte de la manipulación que son los comunistas y me ha gustado me ha gustado que la conversación que estamos manteniendo la mantuviéramos hoy sobre algo que no tiene que ver cada día estamos más hartos os lo digo a veces del barro de la actualidad del titular diario de si Pedro Sánchez ha ido si Pedro Sánchez ha venido si Legoña ha hecho esto o ha dejado de hacer o si el orangután ya sabéis a qué ministro que no puedo estar refiriendo ha hecho ha dicho ha firmado o ha lanzado su último exabruto desde alguna emisora de radio a fin me gusta me gusta en fin convocar a Eduardo para para escucharle y para aprender y sé que a todos vosotros otros también pues de de la historia de verdad no de la que os cuentan o de la que les cuentan bueno les cuentan si les contaran alguna a los chavales en los colegios sino la que la que realmente no reflejan siempre las fuentes oficiales pero que es que es la real y quiero despedirte solamente Eduardo porque no sé cuánto me va a durar la conexión con una última pregunta para cerrar toda la conversación que estamos manteniendo cuál es cómo se combate hoy a día de hoy abril 1924 por cierto dentro de un par de días si nos veis en tiempo real pero eso con eso abriríamos otro melón pero podemos seguir prolongando esta conversación la semana que viene porque no quiero que se nos vaya el programa aún ahora digo abril 2024 cómo se puede combatir de forma eficaz a esta ideología criminal a esta ideología corrosiva y a esta ideología ruinosa miserable y asesina llamada comunismo mira al comunismo en el plano digamos pacífico o sea sin el recurso a las armas que siempre ojo siempre hay que emplear para echar al comunismo el recurso a las armas siempre otra cosa es que no se quiere hacer porque a las víctimas del terrorismo del comunismo bueno fíjate que el absus heterido el terrorismo el comunismo que son sinónimos son sinónimos a las a las propias víctimas del comunismo el recurso a las armas para combatir a su tirano al comunismo les parece antidemocrático bueno eso eso es una inoculación del comunismo en la moral y en la mentalidad occidental el recurso a las armas es siempre antidemocrático cuando son ellos los primeros que ejercen ese recurso a las armas allá donde han puesto las zarpas y las pezuñas con mucho éxito por cierto con mucho éxito no social sino para llegar al poder y mantenerse en el poder durante décadas como ese recurso para la moral occidental es antidemocrático la estúpida moral occidental surgida a partir del 45 de 1945 que es cuando la moral europea tradicional muere pues no queda más que el recurso político y el recurso político si no va acompañado de una fortaleza cultural de una fortaleza ideológica sin complejos de ningún tipo para combatir al comunismo y de una fortaleza financiera que alimente a esos medios de comunicación a esos líderes de opinión anticomunistas ferozmente anticomunistas porque ser ferozmente anticomunista es ser un feroz defensor de la libertad con el comunismo no caben mediunitas o sea cuando te acusen de ser ferozmente anticomunista no lo recibas como un que es lo que les pasa a los líderes occidentales como un insulto que te califica de antidemocrático no la guerra intelectual y cultural del comunismo es la guerra en defensa de la libertad de la libertad de la libertad de los hombres de la libertad de los pueblos y de la libertad de las naciones y mientras occidente no sea consciente de eso y por supuesto no renuncia al recurso a las armas para combatir al comunismo pues nos ganarán siempre siempre porque son muy hábiles en la propaganda en la agitación y ojo en el crimen en el crimen consagrado en los altares de la voluntad popular y de la libertad de los pueblos y eso lo han hecho siempre magníficamente bien y los imbéciles de los occidentales de los políticos no comunistas porque no basta con ser no comunista hay que ser anticomunista ferozmente anticomunista porque solo siendo ferozmente anticomunista se defiende la libertad coño solo así está está meridianamente claro me has dado el titular bueno me has dado muchísimos titulares pero me has dado el titular al final de la conversación no será desde luego ni para ti ni para mí esa invectiva no seremos tú y yo quienes consideremos un insulto que nos etiqueten de ser furibundos anticomunistas y a mucha honra a mí cada vez en los últimos 30 años y tengo mil testigos no solo en mi entorno más cercano en mi familia o en mis amigos más íntimos sino en mis entornos laborales e incluso en mis entornos sociales gente que no me conoce menos cada vez que me han dicho eres un fascista o eres un liberal o eres de derechas o eres facha o eres no sé qué o eres feo o gordo te estás quedando sin pelo y tal he dicho puedo ser puedo llegar a ser alguna de esas cosas que usted me dice o en determinado porcentaje lo que sí soy desde que vine a este mundo hasta que lo abandone es un furibundo anticomunista y añado antisocialista eso es lo que me define después anticomunista y antisocialista después nada y después todo lo demás y eso sí por encima de todo es un español y a mucha honra y al que le moleste por seguir en la línea y cerrar con un casticismo que hacía mucho que no me ponía castizo hacía muchos minutos y al que le moleste se joda porque esa es la esencia de la libertad Eduardo García Serrano que he tenido un gran placer seguiría un rato hablando contigo pero me da miedo que se me caiga la conexión y como dicen tú sabes que a un zamorano no se le fastidian las cosas o no se le estropean las cosas a un zamorano perdón se le va a tomar por culo entonces como no quiero que se me vaya que se me vaya el wifi que se me vaya como dicen ahora los millennials y los finos que se me termine de ir que me está dando problemas insisto el wifi te tengo que despedir el wifi te tengo que despedir aquí cuídate mucho y hasta dentro de hasta dentro de unos días nos hablamos y nos vemos la semana que viene un gran abrazo la semana que viene nos vemos un abrazo son campanen adiós gracias también a todos vosotros espero que os haya resultado instructiva interesante muchos de vosotros la mayoría sabéis absolutamente y estáis bueno pues completamente familiarizados con la historia que ha contado la historia real que es la que ha contado Eduardo García Serrano y que no será precisamente la que encontréis con mayor frecuencia en los manuales oficiales digo los manuales oficiales en los que en los que se reparten por ahí y mucho menos en los colegios donde ya no es que se se cuente edulcorada es que ya directamente ni se cuenta por eso tenía yo interés en salir hoy de la actualidad y enhebrar una conversación con la que hemos mantenido Eduardo y yo un abrazo gracias y hasta la semana que viene y 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 Gracias por ver el video.